El protagonista es un periodista en Brasil que va a cubrir un accidente, pero se da cuenta que una de las víctimas es su hijo. El condutor del vehículo que perdió la vida aquí. Es mi hijo. El condutor del vehículo que la vida aquí. El condutor del vehículo que va a cubrir un accidente. El condutor del vehículo que va a cubrir un accidente. que yo estoy para te hablar la verdad, no sé si estoy en estado de choque, no sé, no... Quería agradecer ahí todas las mensajes, no sé como es que va a ser la cuestión del veloro, del sepultamiento... A gente sabe a dor de una familia cuando existe una perna de una forma tan violenta como fue la de mi hijo ahora, por la mañana. Música Música